Justo vamos a hablar más de este tema con la abogada Alma Rosa Nieto. Bienvenida, Alma Rosa. Muchísimas gracias, felicidad. Oye, pues acabamos de ver esa lista de lugares prohibidos para agentes de ICE en los que no podrán entrar y actuar contra los inmigrantes indocumentados. ¿Qué representa esta acción del gobierno Biden y qué grado de tranquilidad trae a los que no tienen papeles? Muy buena pregunta y primero quería aclarar, no es solo dentro de estos lugares, sino aún cerca. Una parada de autobús, un centro de vacunación, como dijiste, supermercados que muchas personas no iban ni a la tienda con miedo bajo la ex administración. Entonces esto representa, claro, un soplo de vida, de tranquilidad a muchísimas de nuestra comunidad que está indocumentado. Muchos de ellos con hijos ciudadanos estadounidenses, o sea, ya con raíces súper firmes al país. Así es que esto, claro, va a dar un soplo de tranquilidad a la comunidad. Y mi recomendación es, bueno, sí, esto nos da tranquilidad para hacer nuestras necesidades diarias, para trabajar y crear, obviamente, ingresos para nuestra familia y también para ayudar al país a crecer. Sin embargo, no quiere decir que nos cruzamos de brazos y no buscamos maneras de lograr la residencia, porque muchos las tienen, pero no se asesoran. Alma Rosa, y para personas que tienen casos y que fueron arrestados en estos lugares, ¿existe alguna solución? ¿Hay una defensa? Bueno, hay que recordar que también hace unos días también el señor Mallorca, secretario de Homeland Security, también dio prioridades de detención y de deportación. Esas siguen en pie. Así es que si una persona ha sido detenida en alguno de estos lugares y tiene buen récord, o sea, no tiene récord delictivo en su pasado en este país, no ha tenido problemas con inmigración o deportaciones previas, es una prioridad baja. Y lo más seguro es que este nuevo memorándum también ayude a que la persona no sea deportada. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, Alma Rosa, y te esperamos aquí la próxima semana. Gracias a ti. Felicidad. Felicidad.